¿Cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El Chalón, equipo de la MLS, hizo oficial esta mañana a Jorda Alcibar como su nueva incorporación. El ecuatoriano fichó por 4 años con un año de opción adicional. Jorda Alcibar permanecerá en Liga de Quito hasta el cierre de temporada, según el acuerdo anunciado entre ambos equipos. En enero de 2022 viajará a los Estados Unidos. El traspaso es una venta definitiva. Jorda Alcibar viene de ser figura titular en Liga de Quito en las últimas campañas. Estamos encantados de dar la bienvenida a Jorda Alcibar al Chalón, dijo el director deportivo del Chalón, que también agregó que el ecuatoriano viene de una liga muy respetada en Sudamérica y tiene mucha experiencia para ser un jugador a su edad. Jorda Alcibar se formó en las canteras de Liga de Quito y ha jugado en el primer equipo desde 2019. Además fue parte de la selección sub-20 de Ecuador, dirigida por Jorge Celico, que ganó el sudamericano y fue tercero en el Mundial de Polonia de 2019. El Chalón es un equipo nuevo de la MLS que aún no debutó en la competencia norteamericana. El club fue fundado en 2019 y tendrá la primera temporada en su historia a partir de 2022. Liga de Quito también por medio de su cuenta de Twitter confirma la salida de Jorda Alcibar con este mensaje. De las canteras de formativas L.U. para el mundo, Jorda Alcibar seguirá su carrera en el Chalón a partir de enero. Será un gran paso para su trayectoria profesional. El Chalón es un gran paso para su trayectoria profesional. El Chalón es un brazo para su trayectoria profesional. Son Gaitano es un gran paso para su trayectoria profesional. El Chalón es un gran paso para su trayectoria profesional. Losinskybar en el Chalón es un gran paso para su trayectoria profesional. Es muy triste la salida de Jordi Alcíbal para la Liga de Quito y Sinchado, ya que era una pieza muy grave en el equipo. Muchos éxitos y bendiciones para Jordi Alcíbal en su nueva aventura en la MLS. Hasta aquí ha llegado este video, espero les haga gustado no olviden de suscribirse y activar la campanita para un nuevo video, hasta la próxima.